A pesar de la normalidad reportada por la Policía de Carreteras durante el Puente de Reyes, dos fueron los accidentes registrados durante el plan retorno que concluye este lunes. Así lo dio a conocer el Comandante de Policía de Carreteras del Magdalena Medio, Capitán Mauricio Gómez. La respuesta a las personas que han abordado aquí, pasajeros, en fin, de vehículos intermunicipales que han dicho. No, ha sido muy favorable, el cual ellos ven pues mucho control sobre la vía. Ya tenemos 30 puntos de prevención y de control e información para nuestros usuarios viales. Se están haciendo diferentes planes de control para poder reducir límites de velocidad. Dos personas perdieron la vida en hechos aislados. Ha sido el reporte entregado por el oficial. La última semana desafortunadamente nos presentaron dos eventos en el Departamento de Policía de Magdalena Medio, los cuales pues se pudieron solucionar. Desafortunadamente fueron con muertos. Uno fue en la jurisdicción de Puerto Boyacá, en una motocicleta por exceder los límites de velocidad. Colisionó con una camioneta Chevrolet Van, el cual desafortunadamente el señor logró momentos después falleció en el hospital. Y uno fue ayer en el kilómetro 97, antes del peaje a Aguas Negras, donde una camioneta King Rans, y llevaba un tráiler, el cual se le soltó el tráiler y colisionó con una motocicleta. Desafortunadamente también el conductor falleció. La Policía de Carreteras del Magdalena Medio pidió a la comunidad informar de manera oportuna situaciones o anomalías que se presenten en las vías comunicándose al 123 o al numeral 767.